Buenas noches Fania Y ya llego el descontrol mami Porque ya se acabo el mamalón Y si se acabo pero ahora llego Mira nada mas Llego corregido y aumentado Fania 97 Y ya llego el descontrol mami Suavecito Llego la Fania papi Suavecito Fania, Fania, Fania Fania, Fania, Fania Fania Y el famoso Sigriquipa 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 Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Te van a matar Omarcito No porque soy Omarcito En las noches Mira nada mas Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Ya carocha Tate quieta Pues tú eres carocha Buenas noches Llegó la Fania papi Subele al pinche macho Y cabrón Ya llego el descontrol mami Mania La cosa La cosa La mara del momento El pino chido El pino chido ya tiene grito Todo viene desde esa Padrón Vaya hasta los brazos Y tal vez si un hombre Esta noche Para mi chica Cubiapera La traviesa Yare Su amor y hermano El pino chido ya tiene grito El pino chido ya tiene grito Todas las chicas Sensación 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 La vida marchi Siempre con la maria Con las manos unidas La tropa del infierno Los domales a mi viejo abuelo Se andan a competir El pollo que lo nací Y el chema Los chicos more bien Encontrar con las andresis Para armar los tiempos y barrios Y en hacia el rosa Los zurros de sí El abrazo El chema Los chicos more bien Siempre con la maria Para mi suegra La bella yo Todo lo chupa recio Para mi cachorra del amor ¿Quién te quiere, Jarosha? Con la voz de huevos Los historias de su gente Para muertos, la macolla Y caña, el gozo, el salvador Para hermanas Juárez O grusos hecho por de pie Y hambre Pan y a pan y a pan 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 y a pan Y el famoso Siqui, riqui, pa Siqui, riqui, pa Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Abrazo Maggi, maridosos de la cumbia Morenos, amor, violeta Toda la doble S Chica de control Ya llegó el ritmo y romana Ya llegó la pared Para chicosas y chiconcitas Ya llegó la doble S Chabacos, locos y contentos Toda la mala saco todo rico Y el famoso Chica de reggae Para un canto Quiero chicas Quiere Para la llave Harmon y sonido místico Y el famoso Chica de reggae Back logosteve El famoso Gershaw Y solo Nemo y Dani Monales En canteño Pequeñas Nexa Que sabroso ¡Diabre! ¡Pania, pania, pania, pania! ¡Pania, pania, pania, pania! ¡Y el famoso! ¡Sí que riqui va! ¡Sí que riqui va! ¡Sí que riqui va! ¡Buenas noches! ¡Esto es la Pania! ¡Dicen! ¡Pania! Para Muro Barrio Nachi Potra ¡Choncito! ¡Los prendas de Chonacha! ¡Para Luki! ¡Su brindita! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Pania! ¡Para Tacha la Magocha! ¡Esta noche! ¡Muñecos en la quinta! ¡Siempre falla! ¡El Padre no parque el López Roque! ¡Las Mari Benítez! ¡Los chamacos de la isla! ¡El famoso y un grisito bueno! ¡Enrichas! ¡Hasta Buena Vista Tetila! ¡Para! ¡Dulces David! ¡El famoso Calavera! ¡Somor La Yuca! ¡De Chapa! ¡Para Murele! ¡Mortazo a la Azul! ¡Para que no olvides más breve! ¡Hermano Luzardo! ¡Hay tiempo suaje! ¡Siempre Armando! ¡Actua Carditos! ¡Bosques Andalita! ¡Mi chiquita Marci! ¡Toda la perra! ¡Mira! 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 ¡Mira!